Bueno, ya sabemos lo que es el eje de coordenadas y por lo tanto ya podemos posicionar nuestro mosquito en la pantalla cuando se inicia el juego. Pero aquí tenemos dos problemas. El primer problema es que no sabemos muy bien exactamente los valores del eje X y del eje Y que tiene Scratch en la pantalla del juego. Es decir, no es algo tan evidente como en el ejemplo que os he puesto en las slides anteriores. Entonces, si yo posiciono el mosquito aquí, a simple vista, solo viendo la pantalla, no sé qué valor de X y Y tiene sus coordenadas. Por suerte, en la configuración del objeto, Scratch me dice aquí el valor del punto X donde está posicionado el mosquito y el valor del punto Y. El siguiente problema que me encuentro es que no puedo posicionar siempre el mosquito en el mismo punto. Porque si posiciono el mosquito en el mismo punto, los jugadores se van a dar cuenta de ese detalle y estarán con el cursor esperando a que el mosquito aparezca y nada más le pulsen a la bandera. Por lo tanto, la dificultad del juego que entraña el hecho de que el mosquito esté moviendo continuamente y puedan pulsarle, pues se queda un poco diluida por ese elemento previsible que es que el mosquito siempre va a aparecer en el mismo sitio. Entonces, lo que yo quiero es, yendo al apartado de movimientos, tengo el bloque IR A, que sirve para posicionar el mosquito en una posición exacta. Y lo que yo quiero es dar un valor random, ¿vale? Un valor aleatorio a X y a Y. Entonces me voy a operadores y elijo número aleatorio entre, se lo doy a la X y a la Y, pero número aleatorio entre qué valores, ¿vale? Pues es fácil. Si cogemos el mosquito y lo arrastramos a la esquina superior, obtenemos los valores máximos de la X negativa y de la Y positiva. Los valores máximos de la Y negativa serán más o menos los opuestos. Es decir, si el valor máximo de la X negativa es menos 202, el valor máximo de la X positiva será 202. ¿Vale? Por lo tanto, la X puede tomar valores entre menos 202 y 202. Y la Y tomará valores entre 150 y menos 150. Entonces ahora, cada vez que pulsemos la bandera, nuestro mosquito aparecerá en una posición totalmente aleatoria y impredecible. Lo último, hay que inicializar la apariencia. No es correcto que nuestro mosquito empiece el videojuego con la apariencia de mosquito aplastado. Lo suyo es que el mosquito empiece con el disfraz de mosquito. ¿Vale? Mejor. Bien, ya hemos inicializado, con esto ya hemos iniciado nuestro mosquito, ahora vamos a moverlo. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es elegir la dirección en la que se va a mover el mosquito. Para eso lo vamos a girar. Pero, otra vez, no podemos girarlo siempre en la misma dirección porque entonces eso lo haría predecible. Vamos a tener que utilizar también valores aleatorios para impedir que el usuario pueda predecir hacia dónde se va a mover el mosquito. ¿Vale? Pues le vamos a decir que el mosquito gire entre menos 45 y 45 grados. Y que una vez hecho eso, se mueva hacia adelante unos 10 pasos. ¿Vale? Claro está que esto, tal y como está ahora, lo que va a hacer es moverse una vez. ¿De acuerdo? La idea es que se mueva hasta que alguien le haga clic. Por tanto, en la sección de control voy a coger esto, que es un bucle, que ahora sí os explicará lo que es, que pone por siempre. Que significa que mientras el juego no se pare, lo que pongamos, los bloques que pongamos aquí dentro, van a estar ejecutándose siempre. Y ya tenemos nuestro mosquito moviéndose. El problema que tenemos, si veis, es que el mosquito tiene un comportamiento raro cuando toca a los bordes. ¿Vale? Porque como que se queda ahí atascado. La idea es que si el mosquito toque un borde, rebote otra vez para el centro de la pantalla. Bueno. Esto lo podemos hacer con otra sentencia de control que se llama la sentencia condicional. Que es esta. ¿Vale? La sentencia condicional lo que hace es que si lo que pongamos aquí dentro se cumple, se ejecutan los bloques que tengas aquí dentro. Entonces, ¿qué queremos que se cumple? ¿Cuándo es la condición que queremos que se cumpla para que se ejecuten los bloques de aquí dentro? Pues que el mosquito toque el borde. ¿Vale? Pues entonces, sensores. Si nuestro mosquito toca el borde, lo que vamos a hacer es que... Gire inmediatamente unos 45 grados y se mueva unos 20 pasos. A ver. ¿Veis? inmediatamente cuando toca el borde pues se da media vuelta y se escapa de esa manera nuestro mosquito nunca intenta salirse del escenario bien ahora tenemos que añadir la opción de que si pulsamos click pues el mosquito muere y el juego termina pues en eventos seleccionamos el evento de hacer click en este objeto y si hacemos click en este objeto lo que tenemos que hacer es cambiar el disfraz a mosquito aplastado y en controles ponemos detener todo que es simplemente para el juego bien vamos a probarlo pulsamos la bandera aquí está nuestro mosquito y ahora ahí viene la parte difícil que es hacer click sobre el mosquito como comprenderéis es es harto complicado he habido una bajada de rates a ver madre mía como se mueve hay un truco de acuerdo para probar el juego que si pulsáis sobre el círculo rojo el mosquito está quieto y podemos probar que efectivamente al pulsar sobre el mosquito cambiamos a mosquito aplastado y el juego acaba y cuando volvemos a empezar pues volvemos a empezar otra vez con el mosquito molestando en el concierto bueno paro esta es nuestra primera versión del videojuego de mosquito vale hemos visto muchas cosas posiblemente muchas de ellas no las entendáis pero no os preocupéis porque ahora enseguida Silvia os lo explica vamos a ver